Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare. El día de hoy, y sé que es algo tarde, para algunos traigo la guía de la Bitwar. Esta guía es un poco problemática, ya que hay varios escenarios dependiendo del VIP, jugadores activos y el tiempo del servidor. Así que intentaré enfatizar la mayoría de los puntos tanto para Digimon Warfare como Digital Master Adventure. Empezaremos explicando los tipos de Bitwar. Actualmente en Digital Master Adventure Evolution tenemos dos tipos de Bitwar. Enfrentamiento por tiempo limitado y sorteo por tiempo limitado. Muy pronto en Digimon Warfare se aplicará esta función. El sorteo por tiempo limitado solo aplica para Digimon Potencia 16. En cada tirada que realicemos conseguiremos Shards del Digimon debutante. Y al realizar 2000 puntos conseguiremos un Digimon 2 estrellas. Y no debemos esperar hasta que finalice el evento o también no contaremos con el ranking del top 10 para conseguir los premios. Y finalmente el costo del arma en una Bitwar de potencia 16 es menor a la de una de 17. El enfrentamiento por tiempo limitado son exclusivamente por ahora en Digital Master Adventure Evolution para Potencia 17. En Digimon Warfare esta función aplica tanto para 16 y 17. Pero no se preocupen, muy pronto cambiará. Estas Bitwar son las más problemáticas. Empecemos mencionando que para poder participar en una Bitwar deberás leer los requisitos. Uno de ellos es ser VIP 5 o superior o tener un BP mínimo requerido. Este BP que es poder de batalla va variando dependiendo del tiempo que haya sido lanzado el servidor. Servidores más antiguos podrían llegar a solicitar 2 millones de poder de batalla. Mientras que servidores más nuevos desde 800 mil hasta 1 millón. Una vez que sabemos cómo poder participar debemos ser muy observativos que solo 10 personas podrán conseguir este premio. Los premios se otorgan dependiendo del top en el que quedemos. Sin embargo manejan un mínimo de puntos que deben realizarse para poder conseguirlos. Si tú llegas a una posición del top 10, pero no realizas el mínimo de puntos para esa posición. Solo conseguirás el premio de acuerdo a los puntos que realizaste. Por ejemplo, si quedaste en cuarto lugar, pero solo realizaste 2000 puntos. Recibirás el premio del Digimon a 3 estrellas. De igual manera, si realizas 7000 puntos y quedas en segundo lugar, solo recibirás el premio del segundo lugar. Premios extra que podemos encontrar en la BitGuard. Bueno, cada vez que realicemos una tirada de 10, conseguiremos una bolsita de diamantes con un valor que puede variar de 88 o 128 diamantes. Un Awaken Ball e inclusive un Digivice o anillo aleatorio. También, cada vez que hagamos puntos, hay cofres con premios que se pueden desbloquear al realizar la cantidad de puntos requerida. Donde podremos encontrar Digivice, anillos, shards e inclusive hasta 15000 puntos el arma. Bueno chicos, hasta aquí termina la primera parte de esta guía de la BitGuard. En la segunda parte explicaré cómo sería la manera correcta o recomendable de mi parte para que puedan apostar o si no deben apostar. Espero les haya gustado el video y nos vemos a la próxima.